Música Me crié con mi abuelo y mi abuela, no lo conocí a mi padre y bueno, desde chico, bueno, desde los 5 años me inculcaron mi abuelo y mi abuela que tenía que, como en la Argentina muy futbolera, empezaron a jugar fútbol Es otra historia, con la pelota como la gran protagonista de sus sueños, nacido en Rosario, Argentina, recuerda Yo vivo en un barrio humilde, bueno, cerca hay villas también, como se le dice en Argentina y bueno, siempre yo jugaba con mi tío que eran más grandes y me llevaban para todos lados en la cancha cuando ellos jugaban Pasó necesidades, había que trabajar, estudiar y luego buscar tiempo para el fútbol Pasé necesidades porque yo tenía que trabajar, estudiar, bueno, me gustaba el fútbol, levantaba temprano ir a trabajar hasta el mediodía, después descansaba un rato y después iba a entrenar a la tarde al barrio que cuando estaba también en Rosario Central tenía que tomar dos, como se dice, flotas cada colectivo Tuvía que tomar, me quedaba como una hora y media, tenía que tomar las dos flotas y a veces no tenía dinero y le pedía a mi tío, mi abuela me daba, mi madre cuando salía de trabajar también Temprano llegó el golpe a sus ilusiones futboleras, Rosario Central no sería lo que él buscaba 16 años ya, me quedaron, me dejaron libre, bueno, ahí me fui a un pueblo a Unión de Álvaro cerca de Rosario, tuve dos años A los 23 años llegó a Bolivia y comenzó a construir sus sueños Real Santa Cruz, 2004, cuando estaba en la Liga Real Santa Cruz, bueno, con jugadores, bueno, hay un montadero Rona Jostiniano, Nayib Rivero, Pablo Landis, Teraquiza, bueno, yo creo que armamos un grupo Hurtado, Rosabro, un club bien, humilde Van a escuchar el lado oscuro en la vida del goleador, el alcohol y la noche, estuvieron a punto de sepultar al futbolista Porque llevaba una vida muy mala, más en Rosario porque me juntaba con compañeros que no llevaban una buena vida Y bueno, toda mi familia me decía que deje esa amistad porque no va a tener un futuro Y nada, seguía trabajando, pero ya a mi edad, a los 23 años, ya tenía que ser Porque a los 19, 18, 19, si no jugaba en primera en Argentina, ya es difícil que tenía que ir a probar en otro lado de otro país Porque sabe cómo es en Argentina, que ya a los 17, 18 años ya tenía que estar pisando en primera Y no llevaba una vida buena, yo tomaba, me salía, bueno, que mi señora ahora tomábamos Y bueno, cuando conocímos a Crito, pude hacer las cosas de la mejor manera Porque no llevaba una vida profesional como era cuando era más chico En Bolivia lleva más de 100 goles en dos torneos, artillero máximo Los periodistas me dicen que llevo 60 goles en el club universitario Y me dicen, soy el goleador y Tori, pues junto con Fierro que estamos ahí Y bueno, me pone muy ilusioso Por eso, como te digo, siempre le doy la gloria a Dios A esta edad que tengo, avanzada Este de tantos y buenos goles, es el que más le gusta El gol contra Blumin, Blumin, un gol de Rabona que hice hace dos años atrás Y por eso mis compañeros me molestaban Porque yo les decía, cuando hago un gol de Rabona me retiro de fútbol Y bueno, justo ese año había hecho un gol de Rabona Y me decían, me mandaban siempre un mensaje en el celular Y me decían mis compañeros, bueno, ya dejá Martín, ya tenés 35 años Ya hiciste el gol de Rabona No, pero era molestándole a ustedes Y yo lo molesto Yo te veo jugando a vos y me da ganas de seguir jugando 10 años más Gracias a Dios vive para contarlo Un accidente en Yacuiba casi termina con su vida Era el 18 de noviembre Bueno, todavía tengo la fecha Llovía mucho en Yacuiba Como tormenta esas verano Que llueve, para, mucha calor Y bueno, estábamos con mi señora en el departamento Y me entraba agua por una ventanita Y tenía que poner el factiz Y hablé con el dueño para poner el factiz Y él me decía, ponéle vos, bueno, molestándolo Porque yo era muy jodón, bueno, soy argentino Muy burlista, ¿no? Y me acordé que tenía un hule a la vuelta de la cocina Y me descapé a mi señora, estaba con el hombre él también Y me subo arriba del techo Después me cuentan todo, ¿no? Yo me acuerdo que abrí la ventanita nomás Y me metí porque hacíamos un churrasco ahí en esa terraza Y me fui hasta la punta a poner un hule así De tanta lluvia, se ve que no vi el cable De los tres cables de alta tensión Que no pasaban, pasaban cerca del techo No lo vi Y cuando llegué a la punta se ve que cuando me levanté lo toqué Y cuando lo toqué ahí me lo agarró Por eso ahí me pone un rayo Porque estaba pulido un colombiano compañero también Que él ve que es como un rayo que cae así Y estaba tirado yo con electricidad todavía Que vinieron los muchachos Y después se bajaron a buscar a mi señora Porque viamos varios compañeros también Un día lo veo a mi puñado que estaba ahí enfrente Y yo me detuvo, lo veo por todo lado Y me dijeron que me había agarrado el cable Y bueno, fue un proceso muy grande Porque después mi cabeza me empezó a abrirse así Como una carne, un churrasco así Y te quería explotar mi cabeza Sabía todo el cráneo así Y bueno, me tenía que operar en Santa Cruz Bueno, yo tenía contrato, ¿no? En Santa Cruz, en Argentina Las cosas salieron todo bien Y yo lo que más quería jugar al fútbol Le molestaba siempre al doctor Y me decía Doctor, ¿puedo jugar? Sí, pero va a ser un proceso muy largo Porque la electricidad te come por dentro Tenían que ver el hueso de aquí atrás Y había agarrado Y si hubiese agarrado el hueso Tenían que raspar también dos, tres operaciones más Gracias a Dios no pasó Fue nomás el cráneo y mi pedazo de oreja que me falta Acá y lo molestaba al doctor El doctor le dio este pedazo de oreja que me falta Que da gracia que está vivo, me decía el doctor Bueno, pasé cinco meses Le agradezco a mi señora, a mi madre También a Favol, a David, a Niagua, a Milton Porque ellos me enviaron un dinero Que me hizo bien a mí Porque me mandaron a Argentina En un momento muy crítico Y bueno, le agradezco a ellos Porque fue el único medio que se interesó de mí Hoy te intento contar Que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se canto a las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa ¡Suscríbete al canal!